Pero es lo que te digo, que hay gente que viene con un don especial, entonces este personaje nos reúne para hacer este círculo, y que nos empezamos a poner inciensos. ¿Tú empezaste a estudiar entonces? No, yo nunca estudié, nos pegamos con gente, o sea, con este muchacho, que quería formar un círculo. Pero al mismo tiempo, él practicaba esta... Por supuesto. ¿Y tú estabas allá? No, yo lo veía en las noches. En las noches nos reuníamos todos. ¿Qué hacían? ¿Se puede decir? Sí, claro. Por decir, él ponía inciensos en el piso, hacíamos invocaciones, por ejemplo. ¿De verdad? Y llegamos a invocar a la señora. Mi risa es por miedo. Sí, es bueno. Es un tema que, desde que digas invocación, como que algo no está bien, padrino. Algo no estaba bien. Por supuesto que no. Pero bueno, yo no tenía miedo porque no había pasado por nada desagradable. Ok. Ponían ciertas sustancias en el piso y hacían sal o qué demonios ponían. Entonces invocábamos, por ejemplo, a personas fallecidas. Y pues, como yo no tenía el don de... Yo solo sentía vibraciones todo en el oído. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, por ejemplo, empiezas a decir ciertas palabras, invocar. No, no. Pero, o sea, me refiero a que en ese momento que está la persona que ya invocaron allá, o el ente, o la energía, tú sentías la presencia de esas energías. Yo sentía vibración nada más en el oído. Pero había quien sí podía entrar a la plática con ellos o tal vez verlos. ¿Y la plática la escuchabas? No, yo solo sentía como una vibración. Ah, ok, ok. Y luego él les comunicaba si platicó con este ser, ¿no? Sí. ¿Y qué le preguntaban? ¿Qué le decían? Pues... ¿Qué le decían? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo se la está pasando? O sea... Bienvenido a canal. Eso fue muy breve, fue muy breve. Ya lo más fuerte es lo que te voy a platicar más adelante. Porque eso fue una de tantas cosas. Ya digamos que lo más grave, se puede decir. Bueno, nos daban... Nos daban escapularios. Ok. Los cuales yo recibí dos y los dos que recibí yo los perdí. He platicado... He platicado no tan a profundidad de estos temas. Ya pasando ahí, porque eso ya tiene 10 años. Ah, ok. Ya he platicado a otras personas. Hay personas que dicen que yo soy un ser de luz. Por lo cual traigo la buena vibra. Por lo cual yo... Se percibe, además se percibe porque eres buena onda, ¿no? Ajá. Tiene que ver... Cuando uno conoce a alguien, lo percibe. Pues yo no conozco tanto al cancinero, más que por Facebook. Y ahora que he tenido contacto contigo unos días atrás. Con tanto de plática, ¿no? No mal piensen. Muchacho, muchacho. Se percibe que eres buena onda, ¿no? No percibes una mala vibra. Creo que a eso te refieres, ¿no? Sí. O sea, dicen las personas que saben que yo soy un ser de luz. Las personas que se dedican a la magia, a las curaciones. Al estudio de todo ese tipo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho junta a seis personas. Creo que son los picos de la estrella de David, ¿no? Seis. Son seis, ok. Sí. Entonces, yo no encajaba en ese círculo porque se supone... Te digo lo que te estoy comentando. Lo que a mí me explicaron después por un amigo. Sí, sí, sí. Porque a veces suena increíble. Suena tan increíble que a veces no lo creemos. Sí. No creemos las cosas, como tú decías, hasta que nos pasan. Hasta que nos pasan. Entonces, tú no cuadrabas en ese... Yo en ese círculo no cuadrabas. No cuadrabas en esa estrella. Porque yo estaba a la par de este muchacho que era como que el líder. Entonces, a él le empecé a hacerme un lado. Y como yo no creía en algunas charlatanerías, pues a mí se me perdieron todos los cuarzos que me dio. ¿Cuarzos? No sé cómo llamarle. ¿De protección? Era como unas piedritas, supuestamente, que deberíamos tener todos. Sí, sí he escuchado. Entonces, yo... Eran como color verde esmeralda. Ajá. A mí me iban a dar dos y las perdí. O sea, se me perdieron. Y me han platicado que se me perdieron por lo mismo de que no... O sea, mi mismo ser no permitía que esas cosas que me iban a dominar estén en mí. Ah. Por eso se me perdían. Porque no, 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 este... ¿Cómo te explico? No pueden desaparecer, pero... Era el único de los seis que no la tenía. Tu protección era para que no te manipulen, por así decirlo. Ajá. En ese grupo de cuates. Sí, yo creo que era por eso por lo que se me perdía. Porque al final de cuentas, lo que se busca en esos grupos es que haya un ser dominante. Claro. Y haya algo así como que ciervos que estén... Suena feo, ¿no? Pero ciervos que estén con él a su servicio para llegar a un fin mayor que puede ser hacer una maldad, que puede ser hacer algún trabajo, algún ritual, ya sea para llegar a una meta entre todos o para perjudicar a alguien, ¿no? Sí, mira, y ahí voy a empezar a comentar la parte donde yo ya... A mí ya no me cuadro. Eh...